El son para mí, compañero inseparable de la vida, a través del cual me permito transmitir estados de ánimo a mi pueblo, a la gente que los escucha. El son anda conmigo. El son es parte como si fuera sangre de mis venas. Con él nací, con él crecí, con él voy a morir. Es por eso que quiero aprovechar para invitar a todos, porque el 8 de mayo estaremos celebrando el Día del Son Cubano. Invitar a todos los soneros del país, invitar a todo el pueblo de Cuba, que de una manera u otra, en sus casas, este año lo haremos de manera virtual, pero que en sus casas todos celebraremos tan importante fecha. 8 de mayo, Día del Son Cubano. Nacimiento, natalicio, aniversario de Miguelito Cuní, en Pinar del Río, Miguel Matamoros, en Oriente, y a través de estas dos grandes figuras, homenajear a todos los grandes soleros de nuestro país. ¡Que viva el Son Cubano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!